Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a video reaccionar al nuevo tema, en realidad no el nuevo tema, sino la versión en español del tema Don Cetomila, me complica muchísimo el italiano, es terrible el italiano Don Cetomila, Don Cetomila, no sé cómo se pronuncia Ore, que significa las doce o medianoche No sé, acá la canción que sacó Ana Mena, con Belinda, se llama las doce Yo pensé que la traducción de Don Cetomila era medianoche o algo así, pero bueno, no sé Vamos a ver qué onda, a ver qué hacen todos los artistas Recordemos que también reaccionamos a la serie que sacaron Netflix Ana Mena y Belinda, en realidad Belinda, más principal que Ana Mena Se llamaba Eden, Eden, la verdad yo la vi, no la reaccioné porque, no sé No es que, está buena, pero me parece que era una apuesta demasiado soberbia para lo que fue el producto final A ver, la serie estaba buena, pero le faltó, le faltó, le faltó un par de rosca Un pares bastante de rosca a la serie Ah, bueno, ahora sí, vamos con una nueva videoreacción musical Ana Mena, Belinda Recordemos que en la otra estaba Ana Mena en medio de una fiesta terrible La verdad es que me gusta mucho la voz de Ana Mena en español, no estoy tan acostumbrado a escucharla A ver, ¿esta es la traducción de la otra canción? No Esta parte, esta parte me acuerdo, me encanta Che, hay un zombie en la... Hay un zombie trae a Ana Mena Me vuelvo a mirar la cara que tiene No No Es Tomb Raider, es Tomb Raider Es Lara Croft, boludo No 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 No, pero esas caras son terribles, esas caras son terribles Y eso no No ¿Qué hace? ¿Pero qué? ¿Para qué? No 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 ¡A mí, a mí! Me encanta ver a la zombie bailando No, 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 me encantó, me encantó, me encantó A ver, espera Direct B, Pablo H. Smith Produce video de Panda Beer Show Ex-producer Pancho Martínez Produce un directo de Pippi López No, increíble, increíble Qué bien Es muy buena, es muy buena Es muy buena Muy buena Buenísimo, buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo A ver, me pareció Ya lo vi en la anterior reacción Cuando lo escuchamos a Don Chetomir Aure También, está muy bueno el tema Tiene muy buena, no sé Muy buena vibra Es alegre No sé A mí esa música me encanta Por ahí no presté tanta bola a lo que decía Porque No sé, no creo que sea algo muy profundo Pero 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 sí es Eso Es lo que transmite, ¿no? También la música A mí esta canción me transmitió mucha felicidad Me dio mucha risa La dirección del video fue Estuvo buenísimo, alucinante O sea De verdad O sea, fue gracioso Estaba bien hecho Esas cosas a mí me encantan Cuando ve algo que está bien hecho Y que es gracioso Y que me transmite Me transmite algo Es un tema que puede estallar mucho en el verano este Mucho en el verano Bueno, la actuación de las dos Increíbles Belinda Ana Mena Belinda, bueno, es una actriz de primera Una artista ya Tiene mucha trayectoria La Belinda Es grosa Es grosa O sea, todo lo que ella hace Seguramente siempre Tiene aparte una calidad extra Y Ana Mena No, me encanta Me encanta La voz en español La verdad que cambia O sea, por ahí cambia más que nada Para Yo te voy a escuchar, ¿no? Porque no te voy a escuchar ahí En italiano Entonces por ahí Y me cambia muchísimo Me gustó Me gustó Y nada, la rompieron Me rompieron Viendo ahí O sea, el Tomb Raider Matándolo Me encanta Me encanta Muy buen video Muy buen tema Así que nada Espero que les haya gustado Déjenme, por favor Su comentario No se olviden Díganme si les gustó Si no les gustó O alguna recomendación Para video reaccionar Estamos haciendo mucho Lo que es radio conciencia También en el canal Los invito A que lo vean Si les gusta el género Y si no, bueno Algo Algo Que les pueda gustar El canal Tiene que haber Porque hay de todo Y ahora sí Amigas, amigas Amigas Y amigos Nos vemos En el próximo video Chau, chau Chau